... Bueno, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en una de nuestras tertulias. Esta es la tertulia de septiembre, la tertulia de la primavera. Es una tertulia primaveral que nos lleva al romanticismo de Echeverría, así que estamos muy alineados con la estación. Y tenemos el placer de recibir a Miguel Rossetti, que es nuestro invitado de hoy. Como ustedes saben, todos los meses nosotros ofrecemos estas tertulias, que son parte de la difusión de los fondos antiguos que tiene la Biblioteca Nacional de Maestros. Hoy el tema es Echeverría. Y, bueno, voy a leer brevemente el CV, el currículum de nuestro invitado, que, bueno, es docente de la Cátedra de Literatura del Siglo XX de la Universidad de Buenos Aires y también es un becario doctoral del CONICET en Literatura Latinoamericana. Y, bueno, tu tesis doctoral involucra entonces el estudio de formación de poéticas literarias en América Latina. Y en este encuadre lo tenemos a Esteban Echeverría, pero especialmente dentro de lo que vos llamás este tema de importar para civilizar, muy clásico en su generación, ¿no? Pero visto ahora desde las lecturas y la crítica literaria de nuestro tiempo. A ver, bueno, cómo podemos releer, ¿no?, todas estas cosas que hemos... Yo recuerdo especialmente Echeverría, era uno de mis favoritos en el secundario, con esta tensión entre el matadero, ¿no?, y su prosa tan romántica. Y, bueno, hoy vamos a abordar la beta romántica desde la crítica literaria actual. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en una de nuestras tertulias. Esta es la tertulia de septiembre, la tertulia de la primavera. Es una tertulia primaveral que nos lleva al romanticismo de Echeverría, así que estamos muy alineados con la estación. Y tenemos el placer de recibir a Miguel Rossetti, que es nuestro invitado de hoy. Como ustedes saben, todos los meses nosotros ofrecemos estas tertulias, que son parte de la difusión de los fondos antiguos que tiene la Biblioteca Nacional de Maestros. Hoy el tema es Echeverría. Y, bueno, voy a leer brevemente el CV, el currículum de nuestro invitado, que, bueno, es docente de la Cátedra de Literatura del siglo XX de la Universidad de Buenos Aires y también es un becario doctoral del CONICET en Literatura Latinoamericana. Y, bueno, tu tesis doctoral involucra, entonces, el estudio de formación de poéticas literarias en América Latina. Y en este encuadre lo tenemos a Esteban Echeverría, pero especialmente dentro de lo que vos llamás este tema de importar para civilizar, muy clásico en su generación, ¿no? Pero visto ahora desde las lecturas y la crítica literaria de nuestro tiempo. A ver, bueno, cómo podemos releer, ¿no?, todas estas cosas que hemos... Yo recuerdo especialmente Echeverría, era uno de mis favoritos en el secundario, con esta tensión entre el matadero, ¿no?, y su prosa tan romántica. Y, bueno, hoy vamos a abordar la beta romántica desde la crítica literaria actual. Como siempre, le damos nuestro humilde certificado de asistencia y ya es entonces, pasa a ser parte de nuestros tertuliantes, que es una lista muy interesante y de, bueno, de muchas personalidades, de investigadores nobles, de amigos de la casa, que, bueno, a lo largo de ocho años han venido contribuyendo en las tertulias. Miguel ha estado trabajando con los libros del Tesoro, con la obra completa de Esteban Echeverría, y, bueno, ha pasado su tiempo acá en la biblioteca, justamente tenemos acá uno de los ejemplares, y es lindo ver cuando fondos del Tesoro salen a la tertulia. Otras veces son los fondos de la Sala Americana, otras veces son las colecciones de educación, los fondos de Sarmiento, de la Sala Colmo, hoy nuevamente le tocó al Tesoro. Así que, Miguel, muchísimas gracias. Desde ya anticipamos una buena tertulia y, bueno, te invitamos a estar aquí y luego, bueno, a través de la tecnología la difundiremos a nuestros investigadores, a nuestros usuarios, que ya, como veníamos comentando hace un rato, ya trascienden las fronteras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en principio quería agradecer la amabilidad con la que me han tratado, la invitación, y sobre todo la oportunidad de hacer algo que los investigadores en general estamos un poco desacostumbrados, que es a venir a tocar, digamos, el material en concreto. Uno cuando está dedicado a la tarea de la investigación tiene cierta nostalgia a este tipo de escenas, la de ponerse los guantes, el olor al libro, el polvo, etcétera, con lo cual la verdad que es una muy buena oportunidad. Como bien me han presentado, mi especificidad es el siglo XX, con lo cual ir a un tema del siglo XIX es poco menos que una deformación, más que una necesidad. Digamos, es muy difícil para cualquier investigador que trate temas del siglo XX no ir o no volver necesariamente a los temas del siglo XIX. Y a su vez, también ha sido una gran experiencia metodológica en la medida que uno de los grandes temas contemporáneos en relación a la investigación literaria es la cuestión de la filología. Si es una ciencia que está destinada a morirse en algún sentido, o si es todavía el hueso duro de nuestra especificidad como profesionales de la literatura. En algún punto, volver al siglo XIX para mí significa rever una gran cantidad de cuestiones y de problemas que desde la perspectiva actual se vuelven más evidentes que de lo que quizás eran hace 20 o 30 años. Y más volver a Echeverría, ¿no? Echeverría es para nosotros algo así como el epítome del origen en la literatura argentina. Es uno de los grandes nombres y es, en algún sentido, uno de los grandes fundadores de la literatura nacional. Y nombro esto porque volver a la literatura del siglo XIX significa volver a ver el tema o la problemática de la existencia y no de una literatura nacional. Hace ya más o menos unos 20 o 25 años ha estado puesta en duda la idea de que existen las literaturas nacionales, es decir, que existen las literaturas que de alguna manera se condicen con un ser nacional, esencialista, y de alguna manera también se ha puesto en duda la idea de que la nación es un conjunto homogéneo, consolidado, impermeable. De hecho, desde la perspectiva del siglo XXI, que es donde estamos, podemos verificar que los intercambios culturales son mucho más complejos de lo que nos parecían durante el siglo XX. Es decir, que no se pueden reducir a traslados entre naciones o entre regiones, sino que generalmente participan de este tipo de traslados, de este tipo de importaciones, que es como lo voy a llamar, agentes involuntarios, formas que no estaban previstas y que de alguna manera en general están desprovistas de la idea de programa. ¿Sí? Es decir que, vistos desde la actualidad, hay como una suerte de cambio de paradigma en relación a que las literaturas nacionales en general están fundadas sobre un esquema de literaturas comparadas, siempre. Es decir, no hay una literatura nacional sino se entiende a una literatura nacional en relación a procesos y a formaciones que afectan a otras áreas culturales. ¿Sí? Por eso el caso argentino y el caso de la generación del 37 y específicamente el caso de Echeverría es un caso particular porque en algún sentido forma parte de la generación que llevó adelante la ceremonia enunciativa de la fundación de la nación. Y es interesante que hoy desde el siglo XXI de alguna manera volvamos a ese siglo XIX intentando restituir las coordenadas de esa enunciación. Es decir, restituyendo el carácter de incertidumbre que está en esa fundación, el carácter abierto de esa fundación y no seguir leyéndolo como una literatura nacional ya hecha, ya cerrada, ya consolidada. Es decir, cuando Echeverría empieza a producir literatura, es decir, a mediados de la década del 30 en el siglo XIX, hay que entender que Argentina y toda América Latina está en un proceso todavía de independencia y de preestatalidad. Es decir, no hay todavía consolidado un Estado Nacional y los lazos coloniales, si bien en términos de soberanía territorial están rotos, no así en una cantidad de cuestiones que son algo así como la gran ocupación de la generación del 37. Digamos, hablar del siglo XIX es hablar de nuestra postcolonialidad, que es básicamente hablar del momento en que la política domina todas las áreas de actividad humana. Y por eso la literatura de Echeverría va a ser o básicamente va a ser una gran pelea contra ese tipo de epidemia política en los discursos. Todos los discursos del siglo XIX son necesariamente heterónomos, están de alguna manera afectados por la politicidad del momento en el que se enuncian. Esto nos lleva a la vieja cuestión acerca de de qué manera América Latina se inserta en la modernidad. Generalmente todos los atributos vinculados a América Latina y a su inserción en la modernidad han sido atributos vinculados a cierto déficit. La modernidad en América Latina es o periférica o desencontrada o híbrida o espectral. Digamos, todos los atributos de la modernidad en América Latina suelen estar afectados de cierto carácter deficitario. Y esto en general me parece que ha estado bastante esquematizado a raíz de cómo se ha leído el proceso. En general el proceso de inserción de América Latina en la modernidad ha sido leído al calor de una historia de las ideas. Y lo que quizás hoy metodológicamente está puesto en dudas es la existencia de una historia de las ideas. Si volvemos a rever de alguna manera qué decimos cuando decimos historia de las ideas, vamos a darnos cuenta de que ese sintagma involucra una cantidad de equívocos. En primer medida supone una continuidad. Cuando hablamos de historia de las ideas hablamos de ideas que se suceden una tras otra con cierta naturalidad. Bueno, lamentablemente no es así. Digamos, las ideas no tienen esa continuidad dada por per se, sino que en general conforman contradicciones que están dadas por la propia articulación de esas ideas. En general se ha presentado la historia de las ideas como sistemas conceptuales cerrados, integrados, ideas en algún sentido de pura referencialidad cuando en verdad las ideas tienen que ver con la forma en la que se articulan en determinados discursos. De alguna manera lo que voy a terminar diciendo en la tertulia es que no son ideas sino que son lenguajes. y al retomar la idea del lenguaje lo que vamos a retomar es toda una dimensión pragmática. Digamos, el lenguaje al aplicarse en determinada realidad involucra una cantidad de dimensiones que cuando hablamos de ideas no están. Es decir, enunciador, enunciatario, actos de habla, es decir, ¿qué hace un lenguaje cuando se enuncia? Y no solamente ¿qué quiere decir? En general cuando hablamos de historia y de las ideas terminamos hablando de una cierta idea de pureza referencial. Digamos, llevándolo a lo concreto. Cuando hablamos de liberalismo o cuando hablamos de positivismo o cuando hablamos de romanticismo generalmente solemos asociar esas etiquetas con un sistema de ideas cerrados. Cuando en verdad lo que sucede ahí adentro es una cantidad de contradicciones inherentes a la propia aplicación de esas ideas en la realidad. ¿Sí? Es decir, que en general la América Latina, la consideración de América Latina ha estado influida por esa idea de que hay modelos europeos que se aplican de cierta manera en territorio local. ¿Sí? Bien. Este modelo de copia de este esquema interpretativo de modelo y copia en general ha llevado a este tipo de identificaciones de América Latina como una suerte de... de... de los escritores latinoamericanos son fatalmente copistas. ¿Sí? Fatalmente escritores que tienen que adoptar ideas extranjeras que por lo tanto están siempre fatalmente obligados a distorsionarlas. ¿Sí? Bueno. Uno como crítico suele tener ante ese esquema interpretativo dos opciones. Cuando uno lee la literatura de estos escritores suele tener que pensar si hay que desgerarquizar el modelo y la copia es decir sostener que en definitiva la copia quizás supere al modelo. ¿Sí? De alguna medida podríamos decir en el caso de Echeverría Echeverría ¿es posible de universalizarse? ¿Podemos decir que Echeverría es un escritor universal? ¿Qué opinan? Difícil. Bien. Ahora por otro lado la otra opción es mantener la simetría y ver Echeverría como una versión degradada del romanticismo europeo lo cual tampoco me parece lo suficientemente justo. ¿No? En este sentido es interesante intentar o empezar a probar salirse de ese esquema. ¿Sí? Salirse de la idea de que hay un modelo y hay copias o hay aplicaciones y que el crítico por lo tanto está como obligado a ver qué tipo de distorsiones es la que hace Echeverría sobre el romanticismo. ¿Sí? Piensen que este esquema no tiene color ideológico tampoco. Es decir, no está teñido ningún tipo de ideología. Tanto los nacionalistas como los cosmopolitas han mantenido la idea de que hay modelos y copias. ¿Sí? Incluye el pensamiento nacional en la Argentina siempre ha intentado verificar de qué manera había una falsedad ideológica en la adopción de ideas. Es decir, en el mismo momento que estaba negando ese esquema lo reforzaba. ¿Sí? Piensen que el pensamiento nacionalista no ha podido salir nunca de ese esquema tampoco. ¿Sí? Lo que el pensamiento nacionalista intentó sostener es que después de la ruptura del contrato colonial en verdad hubo una sustitución de contrato. ¿Sí? El pensamiento nacionalista sostiene que de alguna manera después de perder la soberanía de las tierras los europeos ganaron la soberanía de las ideas cuando en rigor las ideas europeas estaban previas a la ruptura del contrato digamos básicamente del contrato de soberanía territorial. Con lo cual es un problema que es difícil de desanjar desde el lado en que uno se lo mire. Bien. La generación del 37 y esto es lo interesante es de alguna manera la que establece ese esquema interpretativo para nosotros. En la famosa tertulia en la que Alberti inaugura de alguna manera el salón literario del 37 Alberti sostiene que la generación de la que él forma parte está llamada a importar. Está convocada su misión histórica es importar. Y en esto quiero hacer un punto especial en la palabra importar. La palabra importar es una palabra de origen de los lenguajes económicos del siglo XIX. Importar es civilizar para el lenguaje económico del siglo XIX. Y esto es interesante porque lo que Alberti está proponiendo es que la generación se convierta en una pequeña empresa importadora. Y en algún sentido sabe que importar está atado a la legitimidad. Aquel que importe va a ser autoridad. Y Echeverría en este caso es un caso bastante paradigmático de este proceso o del valor que tiene importar para la generación del 37. Piensen que el gran dilema de la generación del 37 está vinculado a en el momento del salón del 37 que no es todavía un momento de radical antirrocismo está todavía vinculado a una disputa intergeneracional con los unitarios es decir con la generación de mayo. Justamente el esquema en el que se plantea esa polémica está dada por la mala aplicación de las ideas europeas que hicieron los independentistas. es decir que el marco lingüístico el léxico con el que se está hablando del gran dilema nacional está establecido ya en la generación del 37 y en rigor tiene que ver con las formas de copiar las ideas con la forma de aplicar esas ideas en terreno local de hecho la gran crítica que van a hacer Alberti Sarmiento y en terreno estético Echeverría es la incapacidad de esa generación para concebir lo local en el marco de las ideas europeas básicamente los van a juzgar a los independentistas de ser idealistas de haber intentado aplicar sistemas abstractos sobre una realidad que no conocían bien yendo ahora ya más específicamente a la figura de Echeverría es básicamente interesante la forma en la que Echeverría sigue siendo una materia de recurrencia frecuente e inevitable para cualquiera que empiece a leer la literatura argentina como si el valor de origen que tiene Echeverría a partir de las lecturas y operaciones que se hicieron de su obra ya muy tempranamente ya casi desde su muerte le dieran a Echeverría el valor que quizás en algunos de sus escritos literarios no tiene es decir el carácter de origen de la literatura argentina o el primer poeta romántico le da a Echeverría un valor que quizás cuando uno va a leer los consuelos o cuando uno va a leer las rimas quizás ese valor no está o por lo menos no está en los términos en los que se lo plantea esto es una cuestión interesante porque habla de justamente cuál fue la virtud de Echeverría porque de hecho la tiene más allá del matadero que es un texto excepcional Echeverría tiene una enorme virtud y básicamente es la de haber sido un gran y sagaz importador si repasamos un poco lo que ha hecho el siglo XX con Echeverría nos vamos a dar cuenta que básicamente el siglo XX con Echeverría ha hecho dos cosas en la primera mitad del siglo XX en primer lugar ha puesto en duda el carácter de Echeverría como gran poeta digamos ha sido leído por Rojas por Lugones por Ingenieros y en general todos han visto en Echeverría un talento bastante desparejo y en general se ha tomado como virtud o como valor en Echeverría sus textos no publicados no tanto la obra que sí publicó sino los textos que dejó sin publicar la segunda mitad del siglo XX lo que se ha dado es el proceso de escolarización de Echeverría que es bastante interesante a partir de la segunda mitad del siglo XX lo que empezamos a ver es que Echeverría se vuelve un autor escolar que es las razones de esa escolarización están dadas básicamente por el recorte de la obra de Echeverría en dos grandes textos que son el matadero y la cautiva en algún sentido la segunda mitad del siglo XX nos mostró Echeverría en dos textos que de manera muy extraña compaginan o de alguna manera marcan el espectro de la obra de Echeverría por un lado el poema dramático La cautiva y por otro lado ese texto tan inquietante como El matadero que tiene poco de epicalírica como La cautiva también hay que decir que hay datos en la vida de Echeverría que nos han llevado a transformar el origen dadas las condiciones de su muerte Echeverría murió joven murió en el exilio y murió sin ser o sin tener ningún tipo de peso en la opinión pública lo cual lo hizo de alguna manera una bandera muy fácil de levantar en la medida en que en Echeverría no se levantaba ninguna bandera lo suficientemente pesada como para marcar un límite dentro del campo discursivo de la polémica en la constitución del Estado Nacional Echeverría fue de alguna manera una bandera muy fácil de izar a su vez también hay determinados datos biográficos de Echeverría que nos permiten o que nos dan la posibilidad de ponerlo en el lugar del origen Echeverría es el primer poeta romántico es el fundador de la asociación de Mayo de la joven argentina y es también el autor del primer libro el primer libro que se edita en la Argentina tiene como autor a Echeverría en algún sentido lo que desde hoy podemos hacer Gutiérrez se edita su obra cuando Echeverría muere las rimas justamente acá están los dos libros las rimas y los consuelos son los primeros libros que Echeverría publica en algún sentido entonces ¿qué podemos hacer hoy con la obra de Echeverría? bueno mi intención al venir a la Biblioteca Nacional de Maestros fue volver a ver todos esos textos que quedaron fuera de esta canonización de Echeverría y me encontré con las cartas a un amigo que es un texto que no sé si lo han leído alguna vez es un texto muy particular es un texto muy lateral y es un texto muy temprano en Echeverría que se mantiene inédito hasta que lo publica Gutiérrez en 1870 la primera edición que hace Gutiérrez que es de 1870 ubica este texto cartas a un amigo como un escrito o una punta autobiográfico en general esto ya se ha notado cartas a un amigo es una clara referencia una clara una clara versión del libro de Goethe Werther las penas del joven Werther que Echeverría de alguna manera versiona es decir ¿por qué Gutiérrez decide publicarlo como autobiografía cuando hay claramente una mediación literaria? eso nos podíamos preguntar en un momento ¿sí? un momento de cierta ingenuidad ¿por qué digo de cierta ingenuidad? porque hoy sabemos que la autobiografía es también ficción por lo tanto ¿por qué no podría ser autobiográfico un texto copiado? ¿sí? o un texto que se quiere como una operación ficcional sobre un texto de otro autor ¿sí? eso es una tradición que ya el siglo XX ha dado por bastante sabida es decir hay intertextualidades no quiere decir que no haya autobiografía en rigor la autobiografía es un género ficcional por eso las cartas a un amigo me parecieron un texto bastante particular para empezar a ver porque justamente lo que hay es un acto de importación ¿sí? es decir hay un intento de Echeverría de traer un libro que se ha hecho enormemente famoso en Europa ustedes saben que el Werther de Goethe es quizás uno de los libros más más importantes es el romanticismo europeo sobre todo por la celebridad que tuvo el libro el libro de Goethe fundó lo que después se denominó el efecto Goethe el efecto Goethe era que los jóvenes que leían el Werther terminaban copiando la vida y la muerte de su personaje es decir que el Werther de Goethe generó lo que se dice el primer efecto de estrella de rock ¿sí? es decir por primera vez sucedía que los jóvenes leían ese libro y tomaban las mismas actitudes que sus personajes en este caso en este caso era suicidarse ¿sí? es decir que Echeverría toma un texto que del cual podemos decir una cantidad de cosas en primer lugar sacar a Echeverría del lugar de romántico per se si Echeverría hubiese sido un joven a la europea seguramente hubiese tomado una cantidad de conductas que no lo hubiesen llevado a buen camino pero también hay que darle cierta audacia a Echeverría Echeverría elige un texto central un texto que lo que intenta hacer en verdad es trasladar el efecto Goethe a la Argentina ¿sí? digo trasladar el efecto Goethe significa generar una imagen capaz de cautivar a un público bien dicho esto lo que nos podríamos preguntar es ¿por qué no lo editó? ¿por qué no lo publicó? ¿sí? en primer lugar digamos si este ejercicio las cartas a un amigo tienen que ser pensadas como una suerte de intento por promocionar una subjetividad la romántica y por lo tanto hacer una suerte de programa de autofiguración para Echeverría Echeverría quiere ser el primer poeta romántico es decir recuerden que Echeverría cuando se va de viaje esto no lo menciono es lo nombro como un gran importador porque es uno de los pocos que va a Europa y trae algo ¿sí? Echeverría se va de viaje en la década del 20 en 1825 y en su ticket de embarque firma como comerciante en rigor Echeverría había ido a Europa beneficiado por la familia Lezica que eran un conjunto de comerciantes una familia de comerciantes que habían de alguna manera tomado a Echeverría como básicamente Echeverría había aprovechado una suerte de sistema de mecenasgo y esa familia lo había enviado a Europa para que la palabra no me sale para que se eduque en los nuevos saberes económicos y políticos de Europa y que después eso los pueda aplicar al comercio en Argentina bueno cuando vuelve de Europa Echeverría firma la misma la misma tarjeta que firma Unidas como Migraciones y pone literato es decir lo que sucede en el viaje Echeverría es una transformación que va de un viaje los que llamaríamos utilitario a un viaje de educación estética o a un viaje de transformación vocacional cinco años estuvo cinco años y metiéndose también exactamente de hecho Echeverría pasa dos de los primeros años de su viaje estudiando derecho política las nuevas ciencias sociales ahí toma conocimiento de San Simón que va a ser muy importante sobre todo cuando él escriba el dogma socialista es decir que va a tomar una cantidad de saberes que no están vinculados con la literatura pero vuelve con el secreto programa de convertirse en el poeta romántico si tomamos por romántico lo que de alguna manera es el sentido común del romanticismo es decir la idea de que el romántico es aquel que tiene algo así como una fiebre por la expresión es decir aquel que se ve preso por una suerte de manía expresiva si ustedes saben que hay una famosa metáfora que suele distinguir a los poetas románticos de los escritores realistas que es el del espejo y la lámpara mientras que los escritores realistas son espejos de la realidad los escritores románticos son lámparas que iluminan o que expresan o que vuelcan sobre el objeto una luz que antes no estaba en algún sentido lo que Echeverría desmiente en el viaje es o por lo menos desmiente en todo este proceso es esa característica de los románticos ¿por qué? porque durante todo su viaje no es que hay una sola línea si realmente él hubiese sido un romántico si realmente él hubiese estado de alguna manera atravesado por esa fiebre expresiva difícilmente pudiésemos hoy tener tan poco testimonio de lo que fue su viaje en términos de experiencia ¿sí? por eso lo único que hace Echeverría y esto es muy interesante es acopiar citas digamos lejos de ser y por eso es un gran importador lejos los epígrafes de la cautiva ¿no? sí todos los epígrafes de la cautiva son básicamente citas que él recopila de sus lecturas europeas en Europa ¿sí? de alguna manera lo que se pone en evidencia es que hay un trabajo material físico por importar ¿sí? que no se trata simplemente de asimilar una conducta expresiva sino que hay sobre todo un trabajo programático y consciente para traer a la Argentina una cantidad de cosas que no estaban en este sentido vuelvo a la pregunta que me había hecho ¿por qué entonces no publica cartas a un amigo? bien las hipótesis que pude manejar mientras trabajaba con los textos fueron básicamente dos la primera es que encontró porque Cartas a un amigo viene a ser de alguna manera la primera novela epistolar argentina si Echeverría hace otras cosas que hace como pionero es la de hacer la primera novela es demasiado grande ¿no? porque saben que el texto es muchísimo más breve que el de Goethe se dice que es un bosquejo y que además no está terminado todas estas cuestiones no las sabemos porque obviamente no tenemos documento original en el sentido de los documentos escritos por Echeverría pero sí podemos decir que el texto es la primera novela el primer texto en prosa epistolar ¿sí? y eso es interesante porque permite le permite a Echeverría poner en funcionamiento un género íntimo en el momento en el momento en que el género predominante en la Argentina no podría decir casi el único género literario en la Argentina es la lírica ¿sí? es decir en un momento en que la lírica dentro del precario sistema literario argentino de principios del siglo XIX es la lírica Echeverría encuentra en el epistolar un modo alternativo de poner en funcionamiento también una literatura en la que la primera persona esté en el centro de la escritura ¿sí? en este sentido ¿por qué no lo publica? seguramente porque en el mismo momento en que está escribiendo Cartazón Amigo está publicando su propia lírica y por lo tanto cree que en la medida en que está intentando formar un público es mucho más fácil hacerlo desde un género ya consolidado o un género ya reconocido que quizás hacerlo a partir de un género que no está en circulación ¿sí? esa es una hipótesis posible en algún sentido las rimas y los consuelos serían la versión lírica de Cartazón Amigo en rigor van a aparecer las mismas imágenes y los mismos temas tanto en Cartazón Amigo como los consuelos es decir la imagen del joven enfermo la imagen del joven suicida la imagen del joven que se consustancia con la naturaleza es decir que hay una cantidad de tópicos que están en un vehículo lírico que quizás Echeverría encontraría como más efectivo en relación a quizás la novela epistolar esa es la primera hipótesis bien también tengo una segunda hipótesis que es más incomprobable o por lo menos que me parece más difícil de verificar pero quizás Echeverría no necesitaba publicar Cartazón Amigo ¿y por qué digo que no necesitaba? porque los testimonios que pudimos recoger de lo que fue la recepción de Echeverría cuando vuelve de viaje nos hacen pensar que todo aquello que él quería hacer con Cartazón Amigo es decir traer el efecto Goethe ya lo había logrado con la incorporación de todo un conjunto de normas de conducta todo un conjunto de formas de vestir y todo un conjunto de poses que habían sido ya efectivas es impresionante la manera en la que Echeverría se convierte en líder generacional por el efecto de su figura es decir por el efecto de la ropa que usa por el efecto del tono afectivo con el que habla por el efecto de un conjunto de gestos que magnetizan a los jóvenes alrededor de él ¿sí? es decir que la hipótesis tendría que ver con que quizás lo que quería lograr con Cartazón Amigo ya lo había logrado con otros medios ¿sí? es decir lo que se lo que se pone en juego en algún sentido en este momento es el romanticismo no es un conjunto de ideas sino una sensibilidad y esa sensibilidad es mucho más fácil de importar a través del cuerpo es decir no hace falta ser portavoz del romanticismo sino portador del romanticismo y digo portador que es una metáfora epidemiológica porque está vinculada a la noción del romanticismo el romántico es un cuerpo afectado el romántico es un cuerpo que está de alguna manera padeciendo un mal el romanticismo es en algún punto una sensibilidad vinculada a un temperamento a un temperamento marcado por esta idea deficitaria del cuerpo padeciente si ustedes saben que ya bastaba con el viaje que hizo por eso por eso viajó solo o con algún amigo él viaja solo pero vuelve con dos argentinos que se habían educado allá es muy interesante esa escena del regreso pero él vuelve con un cirujano y con un otro saber muy práctico y útil y es interesante que el magnetismo que logra Echeverría ha estado no por ese saber práctico sino justamente por el aspecto que tiene es decir mientras otros dos habían el aspecto romántico el aspecto que tiene que ver con una mirada triste en rigor un dato muy interesante de Echeverría la celda de Víctor Hugo exactamente de hecho Echeverría logra apenas un año después de regresar que Carlos Pellegrini le haga un retrato y esto tiene que ver con que Echeverría no pertenecía a ninguna familia de élite Echeverría de hecho en la mitad de su viaje había sufrido la quiebra de sus fenefactores y había tenido que sobrevivir en Europa grandes penurias económicas y de hecho al lograr que uno de los grandes retratistas de la época le haga un retrato significa o de alguna manera sintomatiza el magnetismo que tenía la figura de Echeverría por eso digo no hay que subestimar esta forma de importar que no está vinculada solamente a una acción textual sino también a una acción material a una acción con el cuerpo a una acción con determinadas poses y gestos ¿si? ¿vamos a ser una estrella de roca? básicamente básicamente sí 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 hay un bueno hay imágenes de Echeverría han quedado relativamente pocas hay un bueno está este retrato de sí de la barba ese es el retrato de Yarton pero el retrato de Yarton lo que tiene extraño es que es post-mortem ese retrato es post-mortem ¿si? es un retrato que tiene la barba nu no es este pero es un retrato que lo que tiene hoy está ese retrato en en Puan en la Facultad de Filosofía y Letras sí y es un retrato que se hizo a partir de un daguerrotipo de Echeverría y es particular que ese retrato se hace en el mismo momento en el que Gutiérrez está publicando sus obras completas es decir hay claramente una construcción de autor porque esta es otra de las cualidades que tiene la obra de Echeverría en el conjunto de digamos las cualidades que tiene la literatura argentina del siglo XIX que es básicamente no haber tenido las particularidades que tuvo la literatura moderna para concebirse como moderna es decir autores obras y público en un sentido eso sucede muy tardíamente en el siglo XIX y sucede gracias a básicamente Gutiérrez en el caso de Echeverría y Rojas más adelante pero en general esos tres grandes tres grandes patas de la literatura moderna del siglo XIX argentino son difíciles de consolidar uno podría decir que en funcionamiento solamente aparece con la gauchesca la idea de un autor reconocible la idea de un público que consume una práctica textual y la idea de una obra de hecho los tres grandes escritores para mí del siglo XIX argentino han sido criticados justamente por su carácter poco orgánico es decir su poca capacidad para generar obra una obra cerrada una obra comunicable una obra que se pueda traducir en un conjunto de proposiciones más o menos transparentes Sarmiento Mansilla y Echeverría son tres autores que en general han sido atacados por su falta de obra en cada caso tiene sus particularidades las razones pero en general es un denominador común bien retomando entonces la importación del romanticismo para acentuar este carácter de importación lateral a partir de cierta sensibilidad de cierto temperamento hay que decir que justamente se hace este tipo de importación porque las instituciones nacionales no importan o no traducen o no llevan adelante la tarea pedagógica de traer a los autores románticos a los programas institucionales o pedagógicos es decir es famosa la escena de Alberti leyendo en el recreo la nueva Loisa aquello que no me daban en clase yo lo hacía en el recreo de hecho el carácter autodidacta de todos los románticos es un factor bastante poco puesto en primer plano tanto Echeverría como Sarmiento son grandes autodidactas bien yendo ahora sí al texto de Cartas a un amigo ustedes saben que es el gran tema del Werther de Goethe es la pasión cómo controlar la pasión digamos es un texto que de alguna manera intenta poner en evidencia que las pasiones se vuelven incontrolables en general el texto de Echeverría ha sido considerado una mera copia cuando lo leemos que esa ha sido una grata sorpresa al leer el texto de Echeverría vemos que hay apenas tres o cuatro párrafos que son muy similares al del Werther de Goethe la estructura epistolar una cantidad de tópicos románticos pero en términos textuales hay muy pocos fragmentos que sean similares y en rigor Cartas a un amigo no es un texto sobre la pasión amorosa y eso es muy particular el gran texto de la pasión amorosa en Echeverría se transforma en un texto por la pasión materna o sea mientras que Werther está enamorado de Carlota Echeverría o el narrador de Echeverría está enamorado de su madre ¿sí? no quiero ahondar en interpretaciones psicoanalíticas pero pero claramente hay un problema ahí está bastante expuesto sí bueno había sido Werther no de padre muy temprano la madre no de tan trámite también sí sí él tiene la imagen de Echeverría como aquella vida que es un conjunto de de dramas es una de las una de las imágenes más potentes que se han podido construir a pesar de que él tenía todo un lado muy materialista y pragmático y de hecho otra cosa en el viaje él además del acopio de citas hace un registro de cuentas es decir cuánto gaste cuánto tiene por día es decir porque no le alcanzaba absolutamente pero habla de una sensibilidad que no tiene que ver solamente con el amor la fantasía y la imaginación ¿no? bien ¿cómo encara entonces el texto de Echeverría el problema de las pasiones? hay una famosa crítica norteamericana que sostiene que el siglo XIX latinoamericano se caracteriza por los romances ¿sí? por poner en escena una gran cantidad de novelas románticas en el sentido ya no del movimiento romántico sino de escenas de de amor que fallan y cuya condición para que fallen es que no sea constituido todavía una patria es decir no hay posibilidades de una conyugalidad porque no hay posibilidades de que exista una patria como trasfondo de esa conyugalidad es interesante que entonces en algún sentido Echeverría lleva el amor a las afueras del texto en rigor si ustedes leen el texto van a enterarse de que el narrador de Echeverría lo que le sucede al narrador de Echeverría es que su madre se muere de un disgusto porque él tuvo un exceso amoroso con una mujer eso sucede antes del texto y vos te vas a privar de las interpretaciones tipo analíticas y al final del texto y al final del texto encontramos un nuevo flechazo del narrador de Echeverría se enamora de una nueva mujer mayor que él seguro no lo dice el texto y parecía a su madre por lo menos le cocinaba igual entonces en un sentido el amor está constituyendo los límites del texto no está en el texto sino que de alguna manera lo constituye desde afuera ¿por qué? ¿cuál es el último mandato materno? le dice por favor lo voy a leer citar para que quede claro bien voy a la página ya vamos dice hijo mío dice la mujer yo me muero la providencia me llama a su seno ya mi hora va a sonar tú quedas solo en el mundo no te olvides de mis lecciones eres joven no te dejes arrastrar por tus pasiones el hombre debe abrigar aspiraciones elevadas la patria espera de sus hijos ella es la única madre que te queda es decir lo que aparece de manera central en el texto de Echeverría es algo que tiene que ver con el deber cívico es decir lo que veníamos diciendo el amor solamente es posible una vez que haya patria ¿sí? exactamente es un texto que borrando la posibilidad del amor lo que plantea es que antes de que haya amor tiene que haber una patria ¿sí? por eso en general Echeverría se lo ha considerado un escritor que pese a sus esfuerzos por considerarse solamente un poeta se lo ha considerado un escritor cívico un escritor vinculado a ciertas virtudes cívicas ¿sí? estas virtudes que solamente se le pudieron adjudicar de manera póstuma ¿sí? por otro lado otra cosa muy interesante que tiene el texto de Cartazón Amigo es que es también el primer momento en el que Echeverría describe el paisaje americano en particular la idea de que la llanura argentina constituye un desierto ustedes saben que una de las grandes operaciones del romanticismo fue la de convertir lo que era una llanura fértil en un desierto ¿cuál fue la necesidad ideológica de construir un desierto ahí donde había en verdad un gran foco de riqueza natural? tiene que ver con la idea del mar que no tenían claro bueno en rigor las grandes estéticas románticas suelen tabular la idea de paisaje en virtud de ciertas ideas de lo sublime lo que excede al sujeto etcétera aunque hay que decir que en general las estéticas románticas de Europa suelen asimilar lo sublime con determinados paisajes horizontales y no verticales montañas cascadas abismos ¿sí? y este Echeverría lo dice en en cartas a un amigo fíjense no lo voy a buscar porque no lo marqué pero tengo anotado acá dice el paraje es desierto y solitario y conviene al estado de mi corazón un mar de verdura nos rodea y nuestro rancho se pierde en este océano inmenso cuyo horizonte es sin límites aquí no se ven como las regiones que tú has visitado ni montañas de nieves en piterna ni carámbanos gigantescos ni cataratas espumosas deplomándose con ruido espontáneo entre las rocas y los abismos es decir allá donde el amigo al que le escribe las cartas puede ver determinados escenarios verticales aquí solo vemos una horizontalidad sin límites es decir que lo que aparece por primera vez en cartas un amigo es la descripción del desierto que después va a ser el centro de la cautiva es decir que de alguna manera el texto tiene una cantidad de factores interesantes que por lo menos me parecen atractivos para que sea un texto que se vuelva a visitar un texto que de alguna manera se vuelva a trabajar que se vuelva a difundir que se vuelva a leer bueno alguna duda podemos seguir un rato más ¿quieren ahondar en las interpretaciones psicoanalíticas? algunas son bastante obvias sí no no bueno en rigor hay una comunión entre la idea del duelo y la idea del paisaje vacío en rigor estas dos grandes pasiones que aparecen en el texto de Echeverría están vinculadas a la idea del trabajo de duelo vinculadas sobre todo a la idea de algo que ha desaparecido la necesidad de la regeneración del 37 por inventar un vacío es bien por lo menos es bien acomodable a la idea de que el paisaje está vacío por lo tanto hay una suerte de para decirlo de una manera llana hay una comunión entre la melancolía y el paisaje hay una comunión entre la tarea de duelo de la patria que no está y la tarea de duelo de la madre que ya no está ¿no fue feliz? no Echeverría digamos que básicamente no fue feliz ¿no fue feliz? sí porque fue sobreprotegido en cierta forma por la madre ¿hacé esto? ¿hacé así? ¿hacé así? o sea que no lo dejó digamos no no, no, no sí en rigor la relación de Echeverría con la madre está poco documentada pero uno podría decir que el mandato paterno el mandato materno está vinculado también a un mandato patriótico ¿sí? es cosa de hombre el arte ese del paterno no es muy claro ¿cómo? ¿de la tierra? no, que paterno partía que en verdad el mandato de la madre es un mandato masculino paterno sí, sí, sí es masculino sí, absolutamente fíjense que Echeverría en el prólogo de La cautiva bueno lo sostiene muy claramente el desierto es nuestro más pingüe patrimonio es decir que no solamente como un foco de riquezas naturales sino como un espacio que hay que capitalizar estéticamente claro porque además la completitud del paisaje no le hubiera dado lugar a la melancolía vos decís la maniobra de hacer de lo sértil el desierto es necesario para poder instalar el vuelo absolutamente si no no hay donde ponerlo absolutamente sí y fíjense en qué punto están de alguna manera hay una suerte de paradoja en la idea de que el desierto es nuestro patrimonio en términos de riquezas naturales y también es nuestra riqueza estética nuestra particularidad estética sí es muy interesante comparar todo el proceso romántico en la Argentina y en Brasil porque son bien distintos ustedes saben que en Brasil el romanticismo fue una estética oficial es decir fue una estética estatal en algún sentido la corte brasilera contrataba a partir de becas o a partir de incentivos y de viajes a todo un conjunto de escritores que básicamente lo que tienen que hacer era promocionar la idea de Brasil como naturaleza como naturaleza tropical como si la esencia nacional o el ser nacional brasileño estuviese vinculado con una suerte de realidad metahistórica que era la naturaleza mientras que en el caso de los románticos argentinos también tienen una relación con el Estado pero de oposición lo que los románticos argentinos tienen que hacer es inventar un desierto ahí donde en verdad hay un gobierno que es el gobierno de Rosas es decir es una estética de alguna manera destituyente entre importar destituyente etcétera estamos muy en la actualidad pero en rigor es una estética que está por lo menos para estatal o es una estética que intenta ir en contra de las ficciones de Estado lo cual es muy interesante comparar los dos procesos de hecho fíjense que no hay metahistoria en los románticos los románticos no consideran que haya una esencia los románticos argentinos los románticos argentinos no consideran que haya una esencia metahistórica en alguna característica local sino que son bien conscientes de que lo que están haciendo es un acto de fundación lo que la gran virtud de la generación del 37 a mi modo de ver es justamente haber articulado una ceremonia enunciativa vinculado a la idea de fundar un país y por eso vuelvo a la idea original es importante no solamente las ideas que importaban sino las formas de articularlas con la realidad si perdemos esa dimensión pragmática o performativa de lo que hace la literatura cuando sucede si seguimos leyendo la literatura solamente como la posibilidad de ver realidades sociales o la posibilidad de ver realidades psicológicas de determinados protagonistas perdemos de vista toda una dimensión que es lo que la literatura hace cuando se escribe y en este caso la literatura o la pata literaria de los románticos fue un arma imprescindible para construir esa gran idea de que había que hacerle un desierto a la nación a diferencia de lo que Alperindongui dice en su famoso texto de una nación para el desierto argentino los románticos hacen un desierto para la nación argentina esta es una idea que trabaja de manera muy muy profunda y muy inteligente Fermín Rodríguez no sé si el apellido lo dije bien en un texto que se llama justamente un desierto para la nación argentina con lo cual trabaja mucho con la idea esta idea esta operación que hizo toda esa generación con el paisaje nacional desde los viajeros ingleses hasta la generación del 37 y después ya yendo a escritores del siglo XX Fermín Rodríguez creo si quieren después me fijo tengo por ahí al notado un desierto para la nación argentina es un texto que se publicó hace muy poquito hace dos o tres años en rigor todas estas ideas que yo estoy de alguna manera volcando son en verdad un conjunto de ideas que ya se vienen trabajando en la crítica argentina y que intentan oxigenar todo el panorama del siglo XIX que está bastante enquilosado en un conjunto de textos o un conjunto de autores en lo que están no solamente Fermín Rodríguez sino también por ejemplo Adriana Amante que es la que trabaja el problema del exilio brasilero en los argentinos digamos de alguna manera ha habido un gran tabú en todos estos años en la relación argentina-brasilero del siglo XIX que es una relación bastante más fluida de lo que por lo menos se sabía hasta hace 10 o 15 años eso lo trabaja muy bien Adriana Amante está Santiago López que también tiene un texto que trabaja todos estos procesos de importación Alejandra Laera es una crítica que viene trabajando en el siglo XIX de manera muy consistente en relación a tópicos que en general han sido como desoídos durante el siglo XX es decir que hemos tenido dos oportunidades de escuchar las tertulias a Alejandra bueno Alejandra Laera la verdad que ha trabajado muy bien con toda la cuestión del siglo XIX en la Argentina hay todo un conjunto de investigadores incluso más jóvenes que también están trabajando todo esto ¿sí? así que al principio a ver si te entendí bien porque quedé fascinada debo decir al principio hiciste una referencia que ahora no quiero hacer lío no sé si dijiste no ideológico o no político vinculado cuando te escribiste al principio de todos los románticos y la incidencia del romanticismo y dijiste algo así interpreté yo como no hay que leerlo en una clave ideológica o política no sé cuál de las dos expresiones a ver debe haber sido ideológica porque me parece justamente sí sí claro una ideología en términos de ideario en términos de ideario ¿sí? porque justamente me parece que si hay una característica del siglo XIX argentino es que es una literatura heterónoma es decir es una literatura que no puede concebirse sino subordinada a determinados a determinadas a determinadas a determinados contextos sí a determinados contextos pero sobre todo también a determinados objetivos que no están vinculados con la literatura ¿sí? de hecho de alguna manera toda mi exposición está dirigida a concebir que incluso el texto más esteticista del romanticismo europeo se traduce en la Argentina de una forma que siempre aparece un imperativo cívico un imperativo político un imperativo... por eso me llamó la atención que al comienzo hubieras dicho no ideológico cuando el trasfondo es potentísimo yo diría ideario no sostener que hay importación de ideas sino que hay importación de lenguajes y que esos lenguajes por su propia naturaleza están siempre abiertos siempre indeterminados siempre son de alguna manera incontrolables ¿sí? y por eso digo que la forma de importar de Echeverría seguramente haya sido bastante menos digamos se haya llevado adelante de la manera menos pensada para él ¿sí? o sea en algún sentido me parece que hay hay toda una cantidad de dimensiones que la crítica recién ahora puede ver ¿sí? sobre todo porque hoy la crítica literaria está empezando a dejar de pensar a la literatura como una forma de expresión autónoma o como un campo de... de... que tiene determinadas características que de alguna manera caracterizarían algo así como la literariedad ¿sí? en algún sentido la obra de Echeverría y la forma en la que Echeverría ingresa a la Argentina después de su viaje nos dan idea de que hay toda una cantidad de dimensiones más allá de las acciones textuales ¿sí? antes y después de los textos ¿sí? ¿sí?